Habitantes de 24 localidades de Chalchicomula de Sesma podrán realizar cualquier tipo de trámite en un solo lugar, gracias al nuevo Centro Integral de Servicios. Pues nos da mucho gusto que ya se cuente con esos servicios, que a veces es necesario salir a otros lugares a hacer los trámites. Aquí ya está, pues nos favorece bastante bien como ciudadanos. Ya no va a ser necesario ir a otros lados, luego recursos que no tiene uno y que tiene uno que ir lejos a hacerse cualquier estudio. Ahorita aquí ya va a ser más fácil, más cerca. Con una inversión de 41.683.281 pesos, el inmueble cuenta con módulo de la Secretaría General de Gobierno, Finanzas y Administración, Desarrollo Social, Transportes, así como del Sistema Estatal DIF, una oficina de la Procuraduría General de Justicia, Seguro Popular, Registro Civil, Juzgado Mixto y diversos servicios municipales. Pues ya es más especificado cada oficina y todo para venir aquí a hacer nuestros trámites. Está mejor porque como él decía mismo, a veces íbamos a un lado y que ahí no era, era en otro y pues aquí ya vamos a tener todo en un solo edificio. El corte de listón estuvo a cargo del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle. Acordamos llevar a cabo este centro integral de servicios como el que tenemos en Puebla. Este es el modelo de gobierno moderno, eficiente, transparente que nosotros queremos. Lo iniciamos por supuesto en la capital del estado, en donde bajo un mismo techo tenemos todas las áreas de atención al público del gobierno. Además, puntualizó que los centros integrales de servicios llegarán a todo el estado, como la Sierra Norte, la Mixteca y la zona metropolitana. Los tenemos en Teciutrán, los tenemos en Tacamachalco, pero lo más importante es que a partir de hoy, así como ya llegó a Izúcar de Matamoros, en la Mixteca, así como ya se está construyendo el de Jicotepec en la Sierra Norte, así como hay uno en Zacatlán, en la Sierra Norte, a partir de hoy hay uno aquí en Chalchicomula de Sesma. Y quiero decirles que es sin duda una de las obras más importantes que se hayan hecho en este municipio. Finalmente, el Ejecutivo del Estado supervisó los trabajos de la Casa de Justicia, la cual se construye con una inversión de $26.721.582 pesos y se comprometió a entregarla en el mes de diciembre, antes de que entre en vigor de manera formal el sistema de justicia penal acusatorio. Con imágenes de Adrián Rodríguez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.